de la ciudad de Tlaxcala. Informa gobernador Marco Mena que en Tlaxcala no se registran afectaciones ni personas lesionadas. También le tendremos un informe de que la coordinación estatal de protección civil sobre las acciones operativas de verificación que se aplican en las entidades, por supuesto en Tlaxcala, en el sismo de este martes. Además, también en los deportes, ¿qué está sucediendo? Ahí el América presume la clave para librar al coronavirus. En la información nacional, mantener la calma ante las réplicas del sismo es lo que pide el presidente López Obrador y también información internacional. Tras aumento de casos de COVID-19, el gobierno de Honduras da marcha atrás para reaperturar los negocios. Con este mucho más, arrancamos la emisión vespertina de Ahora Noticias. Así que quédese con nosotros en estos próximos minutos de información. Vamos a tener de todo, inclusive los deportes, ya también se está preparando nuestro querido amigo Manuel Águila y es un gusto también compartir micrófonos esta tarde en la conducción con Susan Bunguía, a quien también saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Pepe, un gusto saludarte, por supuesto, saludar al auditorio, esperando se encuentre muy bien. Ya lo decías, tu información muy importante, también tenemos la información del estado del tiempo importante en este día. Claro que sí. Recuerda que también, bueno, en redes sociales puede hacernos llegar sus comentarios, sus saludos, sugerencias, opiniones respecto a lo que ya adelantábamos en el teaser respecto al sismo, coméntenos cómo lo vivió, cómo se encuentra, queremos saber de ustedes y además, bueno, también es un gusto saludar a la maestra Miroslava Amador, para que quienes nos siguen en televisión, bueno, pues ella va a estar acompañándonos en los próximos minutos. Y sin más, pues, ¿qué les parece si arrancamos con las noticias? Y justamente, como se lo estábamos adelantando este martes, se registró un sismo con magnitud de siete punto cinco con epicentro en Oaxaca. El movimiento telúrico se sintió con gran intensidad en varios estados del país, por supuesto, entre ellos Tlaxcala, en donde hasta el momento se registra saldo blanco. Así lo informó el gobernador Marco Mena. La mañana de este martes, un sismo de magnitud siete punto cinco con epicentro doce kilómetros al suroeste de la comunidad de Crucecita, Oaxaca, sacudió con intensidad varios estados del país. De acuerdo con el Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se registró a las diez de la mañana con veintinueve minutos. De inmediato, el gobernador Marco Mena instruyó la activación en Tlaxcala de los protocolos de protección civil en los sesenta municipios, y tras una primera revisión, no se reportaron daños materiales ni personas lesionadas. A través de redes sociales, el gobernador Marco Mena dio cuenta de las acciones que se emprendieron en la entidad. En un primer mensaje, apenas instantes después de que se registró el sismo, compartió Tlaxcala. En relación al temblor de hace unos momentos, se han activado los protocolos de protección civil en los sesenta municipios. En un segundo tuit destacó Tlaxcala. Hasta el momento, luego de una primera revisión en los sesenta municipios, no se reporta nadie lastimado ni daños. Se mantienen activos los protocolos de supervisión por parte de protección civil del estado. Cabe señalar que, en Tlaxcala, la infraestructura hospitalaria de la Secretaría de Salud no registra daños, y se estableció el protocolo de revisión de la Secretaría de Educación Pública del estado, para verificar las condiciones de los planteles educativos. Asimismo, la red carretera estatal y federal, caminos y puentes, no resultaron afectados. La red ferroviaria no reporta daños. De acuerdo con información de la Comisión Federal de Electricidad, la red eléctrica funciona correctamente, y se iniciaron trabajos de revisión a detalle. Los parques industriales no reportan daños, y las obras en proceso del gobierno del estado, como la modernización de la carretera Tlaxcala-Pisaco, la construcción del Hospital General, así como acciones que se realizan en municipios, no resultaron afectadas. En tanto, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, realiza recorridos por diferentes regiones de la entidad, sin que hasta el momento se reporten personas lesionadas o daños en inmuebles. Aán Morales, ahora noticias. Y vamos a continuar con más de este tema, porque nos enlazamos vía telefónica con el coordinador estatal de protección civil, José Antonio Ramírez Hernández, que nos va a dar más detalles sobre este movimiento telúrico. ¿Cómo está? Muy buenas tardes, un gusto saludarle. Bueno, pues se sintió bastante fuerte aquí en Tlaxcala, y usted nos tiene los datos al respecto. ¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, seguimos trabajando en el tema, como lo anuncié el señor gobernador en la, en la, en el primer reporte, en el plan eliminar, en el cual no existían daños en Tlaxcala. Seguimos en los recorridos, seguimos con saldo blanco, no hay situación que lamentar, necesariamente si hay algunas paredes, algunos vidros rotos, algunas paredes de alguna manera afectada, vamos a seguir en los recorridos, seguimos recibiendo los reportes, y vamos a estar atendiendo todos cada uno de ellos, conforme que nos vayan presentando. Perfecto, coordinador, y respecto a esto, coméntenos en qué consisten los protocolos, sobre todo los que se activaron en su momento aquí en la entidad, y bueno, nos decía, saldo confirmado, saldo blanco, ¿cierto? Nosotros tenemos el protocolo de inicio, en el cual consiste, nosotros recibimos la emergencia por parte de la Coordinación Nacional de Producción Civil, el Crenapres, todos los instrumentos y la tecnología, nos llega a la coordinación estatal, nosotros activamos el protocolo con los municipios, en el cual nos coordinamos para asistir a las personas, en sus bienes, y en los municipios. Se hacen recorridos conjuntos con las diferentes autoridades, por ejemplo, la escala capital, participa la venta de la zona militar, la Secretaría de Seguridad de la ciudadana, coordinación estatal, policía civil, policía municipal, policía turística, bomberos, etcétera, y empezamos a recorrer todos, cada uno de los inmuebles que anteriormente habían sido afectados por los mismos representados en en diferentes años. Se sigue con los recorridos en todos los municipios, pero tenemos un conteo en el cual vamos participando todos y de alguna manera vamos descartando daños y posibles víctimas. Hasta el momento que puedo compartir que estamos en obrata y saldo. Perfecto, y si bien comentaba muy importante esta comunicación que ustedes tuvieron con los sesenta municipios, ante esto entonces estamos por entendidos que en las comunas, en estos municipios, no se registra nada al respecto de gravedad, ¿cierto? Es correcto. Tenemos algunas afectaciones en algunas escuelas, recibimos un reporte de una escuela en Chapultepec, que es el municipio de Guamanta, en el cual en su momento se va a asistir, ya se tiene un calendario en cual se está realizando ya detalladamente para asistir a las diferentes escuelas, ahorita que no hay alumnos, vamos a asistir ahorita lo que es las casas de habitación, los reportes que nos viene dando el público a nosotros, la población, vamos a asistirlos y posteriormente nos vamos a a poner en debido atención a lo que es todas las partes de las escuelas, a recorrerlas, asistirnos de personas especializadas, para que podamos dar y determinar que pueden estar en funcionamiento con toda seguridad. Es correcto y sobre todo coordinador, porque tenemos entendido que posiblemente haya quizás réplicas, seguramente se asistirán muy poco, pero hay que mantenernos alerta, ante esto se van a mantener los protocolos y ¿cuál sería el llamado principalmente para todos los que nos están escuchando y viendo a través de este noticiero? La población en el cual ya dentro de los efectivos que hemos venido haciendo, los simulacros, los macosimulacros, además se participó en uno a nivel nacional en el cual se inscribieron instituciones, comercios, industrias, mismas casas, familias, se inscribieron en esa parte y se les dio hasta un reconocimiento por parte del gobierno federal, esto nos ha ayudado mucho, la cultura de protección civil ya lo estamos haciendo coordinado, autoridades municipales, estatales, federales, y la misma sociedad hoy está participando. Fue un gusto poder ver que toda la gente participó, donde estuvimos nosotros en la zona centro de clasificar el día de hoy cuando fue el sismo, cuando llegamos nosotros la gente estaba esperando que en urgente de protección civil entráramos a sus lugares de trabajo para supervisar que no hubiera ganado ni regresar a sus labores cotidianas. Yo creo que con la suma de esfuerzos y esto que venimos haciendo y los protocolos que se vienen implementando y los multiplicadores de multiplicadores de multiplicadores de protección civil, que cada día somos más, yo creo que esta parte es muy importante porque la sociedad está teniendo un juego muy muy favorable para nosotros como autoridad, porque ya no nada más somos la autoridad la que tiene esa parte, sino que con la participación ciudadana ya estamos teniendo estos resultados, digo, la escala, te vuelvo a repetir, estamos con saldo blanco, no hay víctimas, no hay que reportar, si hay daños, va a haber estructuras a lo mejor dañadas, sobre la marcha las vamos a estar supervisando, estamos recibiendo los los llamados de las personas para poder apoyarles, si hay, no hay derrumbes, pero vamos a a trabajar en el tema durante estos días. Perfecto, y sabemos que sí, le agradecemos muchísimo al coordinador de protección estatal civil, José Antonio Ramírez, por por este tema, por estas cifras, saldo blanco, y lo último, nos quedamos con esto, la clave es la suma de todos los esfuerzos, y mantener la calma. Muchísimas gracias, coordinador, por su tiempo, y estaremos muy pendientes. A todos, buenas tardes, a todo auditorio, gracias. Buenas tardes. Y Lorena Temoltsin también la tenemos en la vía telefónica, perdón, Altagracia Corona se encuentra en la vía telefónica, ella se encontraba realizando una cobertura informativa sur del estado, adelante, Altagracia, te saludo con mucho gusto. Buenas tardes, Pepe, Susan, saludos al auditorio, comentarles que esta mañana nos encontrábamos en el municipio de Zacatelco, al sur del estado, donde también se sintió intensamente el sismo de magnitud siete punto cinco, al activarse la alarma sísmica personal del ayuntamiento, así como de comercios esenciales, evacuaron las instalaciones de manera inmediata y ordenada, elementos de seguridad pública, municipal, y estatal, cerraron las avenidas principales del primer cuadro de la ciudad. También decirles que el personal de protección civil municipal activó los protocolos de seguridad e inició la revisión de inmuebles, mismos que de acuerdo con esta primera revisión, no registran daños. El saldo de esta zona, Pepe, Susan, es blanco. Buenas tardes, hasta aquí mi reporte. Gracias, Altagracia, que tengas una excelente tarde. Gracias. Vamos a continuar con más, sobre todo con temas nacionales, porque ante este tema, mantener la calma ante las réplicas del sismo va a ser esencial, así lo pide el presidente López Obrador. Tras el sismo de esta mañana que sacudió varios estados, incluida la Ciudad de México, el presidente Enres Manuel López Obrador brindó hasta el mediodía tres mensajes a la ciudadanía, en los que exhortó a la población a estar al tanto ante cualquier réplica y pidió mantener la calma. En el primer video se ve que López Obrador se resguarda en el patio central de Palacio Nacional, donde se realizan los eventos y ceremonias protocolarias, y es además una de las zonas de seguridad de Palacio Nacional en caso de sismo. En la grabación, el presidente aparece flanqueado por los secretarios de seguridad, Alfonso Durazo, de la Defensa Nacional, Luis Cresencio Sandoval, y Marina Rafael Ojeda. Tras el sismo de siete punto cinco con epicentro en Oaxaca, el Instituto de Protección Civil de Tabasco informó que no se detectaron daños en inmuebles o casas de habitación. El director del Instituto de Protección Civil, Jorge Mier y Terán, también aseguró que las instalaciones petroleras no sufrieron ningún daño. En tanto, el gobernador de Chiapas, Rutilo Escandón, informó que se activaron los protocolos de monitoreo a través del Sistema Estatal de Protección Civil tras el sismo, sin que hasta el momento se reporten daños en el estado. En la Ciudad de México, hasta el momento no se reporta ningún daño mayor, solamente algunas caídas de bardas y fachadas tras el sismo con epicentro en Oaxaca. Desde el centro de mando del C5, cada uno de los secretarios está reportando la situación en sus áreas. Cuatro helicópteros del agrupamiento Cóndores de la Secretaría de Seguridad Ciudadana sobrevuelan la Ciudad de México. Vamos a información internacional. Tras aumento de casos de COVID-19, gobierno de Honduras da marcha atrás a reapertura de negocios. El gobierno de Honduras dio marcha atrás con la reapertura de negocios en Tegucigalpa y cerró nuevamente la ciudad debido al aumento de casos del nuevo coronavirus y la saturación en los hospitales, informó el domingo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos Sinajer. El resto del país se encuentra en proceso de evaluaciones para determinar si los negocios se mantienen abiertos operando con un veinte por ciento de sus empleados. Hace dos semanas en Tegucigalpa se autorizó que abrieran los negocios para dinamizar la economía después de más de casi noventa días de confinamiento, pero debido al aumento de casos registrado en la última semana, nuevamente ordenaron el cierre de la ciudad y dejar abiertos sólo los lugares autorizados para el abastecimiento de la población. La capital venezolana volvió a endurecer el aislamiento luego de una semana de flexibilización de la cuarentena y la reapertura de sectores económicos no esenciales como los centros comerciales. En las calles de Caracas se implementaron fuertes dispositivos de seguridad cívico militar en los accesos a las 22 parroquias para hacer frente a la escalada de casos positivos del nuevo coronavirus tras la llegada al país de miles de venezolanos que residían en los países de la región. Investigadores de la Universidad de Chile, la Universidad de Texas en Austin, Estados Unidos y el Museo Nacional de Historia Natural de Chile descubrieron en la Antártida el segundo huevo más grande de la historia y el más grande de la era de los dinosaurios. Pese a que el fósil fue descubierto en dos mil once en la isla Seymour, una zona antártica rica en fósiles y territorio por antonomasia de investigaciones paleontológicas, pasó casi una década para caracterizar al pretérito organismo. Y ahorita hoy vamos a retomar el tema sobre todo este sismo que se sintió hace unas horas en casi todo el país y hacemos contacto con Samuel Hernández, reportero de la Coordinación Oaxaqueña de Radio y Televisión, quien nos tiene detalles porque recordemos que el epicentro de este sismo de magnitud siete punto cinco tuvo lugar en una comunidad de Oaxaca llamada Crucecita. ¿Cómo estás Samuel? Muy buenas tardes, un gusto saludarte, esperemos que todo vaya de maravilla y que haya saldo positivo pese a que el sismo estuvo bastante fuerte. Pepe Hernández, buenas tardes, un saludo para ti y todo el auditorio desde el estado de Oaxaca. Pues sí, como bien lo mencionabas, esta mañana de acuerdo con el Sismológico Nacional, alrededor de las diez veintinueve minutos se registró un sismo de magnitud siete punto cinco localizado en el kilómetro veintitrés al sur de, como ya bien lo mencionabas, de la Crucecita en la municipio de Santa María Huatulco, en la región de la costa oaxaqueña. Hasta las trece horas se habían registrado trescientas tres réplicas. La más fuerte que se pudo percibir fue de cuatro punto seis grados. Quiero comentarte que en la capital del estado, donde nos encontramos en este momento, pues las alarmas sonaron para dar tiempo a las oaxaqueñas y los oaxaqueños de salir de centros comerciales, de algunas oficinas que están elaborando en este momento, de sus hogares. Posterior al sismo, las autoridades de protección civil, pues realizaron un recorrido por los quinientos setenta municipios, bueno, en este momento se está realizando ese recorrido por estos quinientos setenta municipios con los que cuenta el estado, y los primeros reportes daban cuenta de la caída de marquesinas en algunos edificios de la capital del estado, donde se acordonó ya estos lugares para evitar mayores riesgos de algún accidente, ello a pesar de la poca afluencia de personas en las calles. En sesión permanente, el consejo de evaluación de daños, te comento, que encabeza el gobernador del estado, Alejandro Murario Hinojosa, pues reportan el deceso, desafortunadamente, de dos personas, que ya han sido confirmadas, una del sexo femenino de veintidós años, habitante de la comunidad, precisamente de la crucecita, en la costa huaxaqueña, y la otra de sexo masculino en la comunidad de San Juan o Solotepec, en la región de la Sierra Sur, así como otras personas lesionadas en diferentes municipios de ambas regiones. En el centro de salud, ampliando la información de Santa María Huatulco, se cayó la barda perimetral, en Santa Catarina, Xanahuía, se desgajó un cerro, y hay dos personas lesionadas con fractura expuesta, ya se han enviado ambulancias a esos lugares, la unidad del IMSS en la comunidad Naranjos de la costa, reporta algunos daños estructurales, derrumbes también en la carretera ciento noventa a la altura del Camarón, en la comunidad de San José de Gracia, en la carretera doscientos a la costa, en la refinería también Antonio Doval y Jaime, se registró un incendio que ya fue controlado, que se activaron algunos seguros que tiene esta refinería para evitar alguna catástrofe. A la hora que se registró este sismo, te quiero comentar que se colapsaron las redes de telefonía celular, todo el mundo quería contactar con sus familiares para ver que estuvieran bien, entonces, por lo menos por treinta minutos, cuarenta minutos, estuvo colapsado el sistema de telefonía celular aquí en el estado de Oaxaca. Es el reporte que te puedo dar hasta el momento, Pepe. Perfecto, Samuel, al contrario, muchísimas gracias por por este reporte, estaremos muy pendientes, y de verdad que desde Tlaxcala toda nuestra solidaridad. Que tengas muy buena tarde. Excelente tarde para todos los de Tlaxcala, un saludo grande. Gracias. Y ahora vamos información respecto a COVID diecinueve, de acuerdo al último reporte de la Secretaría de Salud del Estado, Tlaxcala registra mil cuatrocientas ochenta y tres personas recuperadas y dos mil doscientos dos casos positivos. De acuerdo con el reporte de este martes, la Secretaría de Salud del Estado confirmó veinticinco personas recuperadas, una defunción y cuarenta y siete casos positivos más de COVID diecinueve en Tlaxcala. De esta manera, la entidad registra mil cuatrocientas ochenta y tres personas recuperadas, dos mil dos casos positivos y doscientos sesenta y siete fallecimientos. Cabe señalar que este lunes se registró una defunción en la CESA. Además, se confirmaron seis fallecimientos de días anteriores. Cuatro ocurrieron el cuatro de junio, uno el trece y uno más el veintiuno, de los cuales doce registraron en la CESA, trece en el IMSS y uno en el Issste. La dependencia informó que las defunciones corresponden a un paciente masculino de ochenta y dos años sin comorbilidades, una mujer de setenta y cuatro años con obesidad, un hombre de cuarenta y ocho años con obesidad y una mujer de sesenta y dos años con hipertensión arterial. Además, un paciente masculino de cuarenta y siete años con diabetes, un hombre de cincuenta y un años sin comorbilidades y un paciente masculino de cuarenta y siete años con obesidad. Del total de casos positivos, mil ciento noventa y seis se han registrado en la CESA, quinientos sesenta y uno en el IMSS y doscientos cuarenta y cinco en el Issste. Mientras, del total de fallecimientos, ciento cincuenta y seis se han registrado en la CESA, sesenta y cinco en el IMSS, cuarenta y cuatro en el Issste, uno en un domicilio particular y uno en un hospital privado. Hasta este momento, Tlaxcala registra doscientos ochenta y siete casos, Apisaco y Chautenpan ciento ochenta y uno, Guamantla ciento dieciocho, Zacatelco noventa y nueve, Yauquemecan setenta, Contla sesenta y ocho, San Pablo del Monte cincuenta y tres, Totolac cuarenta y siete, Calpulalpan cuarenta y cinco, Papalotla cuarenta y dos, Panotla treinta y cuatro, Hueyotlipan y Apetatitlán treinta y tres, Tetla treinta y dos, Tlaxcoy, Santa Cruz, Tlaxcala treinta y uno, Ixtacuistla treinta, Teolocholco veintiocho, Tepetitla veintisiete, Nativitas veinticinco, Tepeyanco veinticuatro, Nopalucan, Cuapiasla y Xicotcinco veintidós, Tlaltelulco suma veinte, Xaltocan diecinueve, Xalostoc dieciocho, San José Teacalco, Tenancingo y Amajac diecisiete, Tetlatlauca dieciséis, Alzayanca y Zompantepec quince, Huatzinco y Tequesquitla catorce, Zitlaltepec, Nanacamilpa, Xiloshoxtla y Ayometla doce, Tocatlán once, Santorum y Tetlanocan nueve, Acuamanala y Axocomanitla ocho, Ixtenco, Atlangatepec y Mazatecoxco siete, además, Texoloc, Españita y Terrenate cinco, Zacualpan, Muñoz de Domingo Arenas, Quiletla y Coajomulco suman cuatro por demarcación, Santa Polonia, Tacalco tres, Emiliano Zapata y Benito Juárez registran dos casos por comuna, en tanto Tecopilco y Lázaro Cárdenas suman un caso. Con información de la redacción, ahora noticias. Dos de la tarde con treinta y tres minutos tiempo de la información deportiva y nos vamos hasta la Ciudad de México porque Miguel Herrera, técnico de las Águilas, reveló que el plantel se ha sometido a tres exámenes de COVID-19 y los resultados los presume. América presumió los resultados de la última de sus pruebas de COVID-19. Mientras en México se viven los momentos más críticos de la pandemia donde varios de los equipos de la Liga MX han resultado con positivos en sus planteles, las Águilas son uno de los pocos clubes y el único de la Ciudad de México que no ha registrado casos, por lo que Miguel Herrera, técnico del cuadro de Coapa, destacó que gracias a la disciplina de sus jugadores, en todas las pruebas han salido negativos. Ha sido un equipo muy disciplinado, eso me da muchísimo gusto. Llevamos tres pruebas COVID y en las tres hemos salido negativos todo el plantel, cuerpo técnico y algunas personas de la administración que las han tomado. El viejo también habló sobre la nueva normalidad para entrenar y las medidas sanitarias dentro del equipo para seguir sin contagios. Estamos en la recta final, todavía no vemos la meta porque la meta está muy lejos, pero vamos en una recta donde si seguimos en este curso de cuidarnos de la sana distancia y protegernos, vamos a estar cada día más cerca del final del camino. Recordar que la fecha programada para el regreso del fútbol mexicano es el próximo 24 de julio, bueno y por supuesto que los juegos serán a puerta cerrada. Hasta aquí con la información deportiva, nos saludamos y escuchamos el día de mañana en la primera emisión, pero más información en la tercera emisión. Regresamos con ustedes Pepe en Susan, que tengan un excelente tarde. Claro que sí, muchísimas gracias Manuelito por esta información, por los deportes, mi querida Su, estamos llegando al final de esta emisión. Efectivamente Pepe, recordarle al público cuidarse mucho, sobre todo ya lo escuchábamos en el caso de que existieran réplicas, pues tomar las debidas precauciones, no correr y por supuesto también recordar el uso de cubrebocas porque estamos aún en un momento crítico en COVID-19. Efectivamente, si es bien cierto que a veces nos gana quizás las ansias, la ansiedad, bueno pues hay que hacerlo con nuestros cubrebocas y demás y por supuesto ya lo escuchábamos con el coordinador de protección civil, mantener la calma, ellos van a estar muy pendientes y con los protocolos activados. Hasta aquí la información, despedimos a la maestra Miroslava y recuerden, nos saludamos más adelante en nuestros cortos informativos y también a las ocho de la noche en la emisión nocturna de Aura Noticias. Que tengan muy bonita tarde.